son momentos muy especiales y fíjate que a nivel espiritual de espíritus que tienen que venir a los ciclos evolutivos porque nosotros venimos acá que es una escuela, venimos por un tiempo nos dan un vestido, este vestido después hay que dejarlo y así muchísimas escuelas estos momentos son tan especiales que se les da ciertos privilegios a quienes vienen a evolucionar en este momento porque es crucial que haya un cambio de era mayormente eso no se da y el espíritu es como que diera exámenes libres si es que se capacita si no al revés y acá salen maestrías van a salir maestrías a que se aplique y esto va a llevar a que se ocupe un lugar aquellos seres humanos que se capaciten van a ocupar un lugar preponderante en otro sistema mucho más luminoso mucho más armónico y sin enfermedades eso será divino claro se entiende perfectamente la situación porque estamos enfermándonos y siempre nos hemos estado enfermando porque nos han puesto a usar cosas que no necesitamos o sea no necesitamos químicos el cuerpo no necesita químicos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios puro totalmente por eso todos nosotros somos yo soy por eso yo digo yo soy Dios y a veces la gente piensa que yo digo algo como esa muchacha debe estar loca no 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 eso si somos hecho su imagen y semejanza nosotros somos un pedacito de él entonces somos él con los mismos atributos con los mismos atributos entonces saben que tenemos aquí el 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 nuestro tercer ojo saben que tenemos el corazón donde vive Dios saben que tenemos el subconsciente donde ahí buscamos todo lo que necesitamos y tenemos la conexión directa con el creador que han dicho nombre no hay que quitarle todo eso porque lo queremos brutos lo queremos apagados no lo queremos encendido no lo queremos que brille su luz y entonces pues nos vienen con la descarga de todas las cosas ya no se cansan que si los aviones tirando los shame trails que son los químicos esos que nos tiran eh pues un bombardeo total yo digo Edgardo que nosotros somos fuertes guerreros valerosos porque mira que estar parados con todas las cosas que no han hecho es porque somos seres de luz y así vamos a seguir por supuesto claro que sí sí o sea este es un plan pero también fortalece todo lo que es oscuro tiende a que uno busque la luz es así por eso se van a exigir muchísima gente con que se va a capacitar porque cuando te aprietan tanto es como que te aprietan contra la pared y la nariz ahí encontrás la luz chao se rompe la pared y desaparece lo ficticio entonces por eso que se considera muy importante esta época porque aquellos que superen que se sobrepongan mismo esta pandemia esta cuarentena o sea decir bueno a ver y mirar el sol tras las nubes bueno esos se capacitan tienen medallas que son este totalmente eternas por decir así y van a por eso van a convivir esos humanos van a convivir con los hermanos mayores que hoy vemos en una nave o puede haber un contacto pero no van a convivir directamente por eso van a dar palabra viva de su experiencia de su familia y de donde viene y eso no te lo borras jamás o es grabado a sangre grabado a fuego así es así es